Delis Erasme le hace un señalamiento muy lúcido al presidente Luis Abinader en la semanal en donde le dice al presidente cuando un periodista o comunicadora salga brillante yo le doy su crédito yo le doy su mérito es más póngame en agenda y que venga por aquí Delis Erasme dice que entonces ahora presidente el problema son las redes sociales porque así es que él habla y dice Delis Erasme cuando yo cuando yo he visto en prensa radio o televisión informaciones poco o nada precisas es verdad aquí no se puede hablar de fake news porque yo vengo de los medios convencionales tengo 24 años de experiencia en esto he trabajado en periódico en radio en televisión a mí nadie tiene que contarme nada yo lo he visto casi todo el fake news como tal no es algo orgánico de las redes sociales en las redes sociales lo único que ha ocurrido es que se ha amplificado el ejercicio de la comunicación como tal el mismo en teoría inculto que usted ve hablando en Instagram o Facebook usted se lo va a encontrar en un programa de radio o en un programa de televisión o es que acaso tengo que recordarles a ustedes que los primeros que los primeros ñames batatas y demás alegorías de esa estirpe se dio en la televisión convencional a través de los programas de farándula vamos a olvidar eso ya en donde gente que en su bendita vida se ha leído medio libro y es mucho podría hablar libremente frente a un micrófono y es que acaso vamos a olvidar que estos tipejos vivían inventando o tirando teorías ahí de que fulano que el general tal que que se yo que la que la negativa esta que lo encontraron en el estudio que digan usted eso es propio de las redes sociales o vamos ya a olvidarnos de los tiempos buenos de perdón el ahora los dueños del circo quédate ahí y otros programas no en esa camada mucho antes de la explosión de las redes sociales ya teníamos ese tipo de contenidos en los medios clásicos ahora qué es lo que está ocurriendo que por lo visto delis erasme nos ha percatado hay una lucha que no queda muy clara por qué pero bueno entre pepín corripio y luis abinader eso queda más que palpable en los medios de pepín el periódico hoy y el periódico listin diario pero en esa misma línea ese poder convencional que ejercía pepín corripio se está resquebrajando porque precisamente esos medios convencionales que él tiene que son una emisora de radio al menos tres canales de televisión varios periódicos y otras cosas por ahí bueno pues como gana auge esto aquello se se diluye pero en el momento que se confecciona una supuesta ley para regular la comunicación digital en la práctica lo que se está haciendo es tratando de ponerle un cerco al auge de esta que por inercia va a favorecer a los medios convencionales en pocas palabras va a beneficiar a gente como pepín corripio que pudiera al menos en teoría recuperar un poco de poder en síntesis lo que estamos viendo es un guiño del gobierno a oligarcas como pepín corripio pero también tenemos que hablar de otras familias por ejemplo Rainieri la familia Rainieri que está invirtiendo en medios convencionales tienen una participación considerable en la RCC Media de Antonio Espaillat ¿no? que eso también tiene una implicación política de la cual hablaremos en ulteriores capítulos de esta plataforma pero lo que estamos viendo ahora esto que plantea Delis Erasmus es una jugada inteligente del gobierno en términos maquiavélicos porque busca restablecerle poder repito al menos en teoría a un elemento que de repente por X o por Y no sabemos por qué está de rebelde con el gobierno y no está dispuesto a montarse en la narrativa del mismo cuando se trata del tema que es de que se van en primera vuelta de que no habrá segunda todas las encuestas de este país dicen eso menos las que publica Pepín Corripio en sus medios ¿por qué será? hay que preguntarse eso y hay que hacer un meme de mi reacción eso está raro ¿verdad? claro que está más que extraño si existe una persona en República Dominicana que tiene perfectamente claro cuál es el auténtico papel de un medio de comunicación es Pepín Corripio toda la vida Pepín ha instrumentalizado los medios para conseguir lo que él quiere del gobierno y saca de circulación a cualquier comunicador desafecto de sus plataformas argumentando que su programa no está facturando como que si en verdad a él le importa eso porque él sabe perfectamente que la finalidad de esos medios es estrictamente política pero él no tiene que decirle eso a un talento él no tiene por qué revelarle la verdad si al final del día él mismo no es más que otro tonto útil Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061